Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Sara y bueno, hoy les traigo gameplay del nuevo mapa de Warzone que llega ya en unas horas de hecho porque si ustedes tienen Call of Duty Vanguard van a poder jugar desde antes y bueno, me gustaría aquí enseñarles rápidamente, ahí está, perdón, el mapa, el mapa luce increíble debo decir que apenas esta es mi segunda impresión porque ahorita me metí nada más que no encontramos partida entonces me tuve que salir, pero de lo poco que he podido ver hasta ahorita de verdad estoy gratamente sorprendida luce espectacular y bueno, pues a continuación amigos, en lo que encuentra partida, porque está tardando un poquitín vamos, ¿qué les parece? a ver cosas como, o sea, que nos vayamos encontrando pero antes de eso quiero enseñarles lo que es el mapa, el mapa es este, aquí está ya de hecho lo habían visto porque hace creo que como una semana lo estuvieron mostrando así que no será nuevo para muchos de ustedes, pero de igual forma se los pongo por aquí ahorita estamos en esta zona que está cerca de Airfield o Aeropuerto, me imagino que es como el equivalente a lo mejor, pero hay otras zonas muy interesantes, por ejemplo aquí Lagoon, la Villa, las Ruinas, Minas, Peak me imagino que debe ser una zona montañosa Arsenal, Docks, Runway, Beach Head, Subpen, Resort, Capital, Power Plant, Fields, la verdad es que como pueden ver el mapa está muy variado, o sea, tiene muchísimas cosas, aquí estamos en una especie como de de hangar, ajá, sí, de hecho, de hecho sí, y bueno, traigo la... ¿qué arma es esta? es la STG, ¿cierto? sí, ok, bueno, es la STG, de igual forma amigos, estaba pensando seriamente en mostrarles ahorita que estemos en el lobby lo que es el pase de batalla, porque el pase también está por ahí, también lo vamos a poder checar y otra cosa, no sé si ya se los voy a subir, si después de este video o incluso desde antes ya lo habrán visto todavía no me decido cómo va a ser, pero habrá un video también en el canal de lo que es el entrenamiento va a haber un entrenamiento para aquellas personas que apenas es su primer encuentro con Warzone o simplemente pues para aquellos que venimos ya desde Verdansk, pero que más que nada como de rutina me imagino pero también estará por ahí, así que acá veo gente, igual podríamos tratar de enfrentarnos contra ellos o no sé, esperar digo, igual forma amigos, no se preocupen, ahorita ustedes están viendo también parte del mapa que es lo que a mí me interesa, o sea, como que ustedes lo vayan conociendo para que mañana en cuanto salga, ya pues ustedes que están viendo este video tengan una noción de qué esperar miren, qué les parece, ahorita estábamos aquí, ¿no? creo qué les parece si vamos hacia... ¿dónde será? bueno a ver, acá es una zona como de casas, creo oh, y miren esta cascada, está genial amigos vean esto, vean esto, aquí vamos entrando, oh, no, no, no amigos, este ya es mi spot favorito, es mi spot de tranquilidad miren esto, aquí una coquita, un refresco bajo esta cascada, ¿qué tal amigos? no, no, no dice Pacific Horizon Airlines oh, se me hace que es parte del aeropuerto oh, aguanta, aguanta tranquilo, espera, yo no quiero pelear ahorita ni siquiera estamos entrando, lo que quiero es enseñar el mapa siente bien intensa ya desde ahorita digo, está bien, no me quejo pero pues, quiero mostrarles lo que es el mapa oigan, creo que me viene siguiendo ¿what? sí, eh, me viene siguiendo ok, vamos, tendremos que matarlo, ¿no? me imagino hay uno por aquí oh, my, ah, no, bueno ahí está ¿qué les parece si subimos por aquí? y sí amigos, efectivamente, esta es una zona de casas estamos entrando aquí, es, diría que un poco de al centro abajo hacia la izquierda, muy cerca de lo que viene siendo Fields Fields está de hecho más hacia arriba hacia el, ¿qué viene siendo? sur, no, perdón, hacia el este se ven muy padres estas casas, la verdad siento que también va a ser una zona donde va a caer mucha gente siento que va a haber mucho loot aquí, amigos guarden mis palabras pero sí, van a ver que sí va a haber mucho loot aquí miren, sí, están padres las casas, eh muy, muy padres lo que les decía es de la ambientación chequen aquí cómo está también el carro está todo, todo muy acorde a la época eso me gusta los detalles, vean esto, amigos vean los detalles aquí tenemos un juguete de niños y justamente aquí arriba esta es la zona residencial y justo aquí arriba está un hotel me imagino que es del lado izquierdo unas montañas se ven padres también y acá tenemos a un enemigo me parece aquí al fondo son dos, mejor no me voy a arriesgar porque estamos estamos aquí sin compañeros entonces mejor vamos a ver acá este qué es como para sembrar realmente creo, amigos creo que si era necesario ya un mapa nuevo es decir, no me malinterpreten Verdansk tenía lo suyo o sea, sin duda lo vamos a extrañar creo yo porque fue lo que nos inició con Warzone pero a mí me parece o sea, si ustedes me preguntan creo que este cambio le viene de perlas al juego la verdad o sea, siento que sí era muy necesario ya oh, no manchen, amigos estamos en Fields, acaso? sí, con razón sí, miren, amigos estamos en la zona de campo y tiene mucho sentido estamos viendo aquí ya la zona de sembradíos aquí está torre como de agua me parece que es estos son agaves disculpen ahí si me equivoqué pero se me hace que sí eran agaves por cierto quiero que sepan que ahorita estamos ya a unas pocas personas 135 de 152 personas de que comencemos la partida entonces si por algo, amigos se llega a interrumpir ahorita esta muestra del mapa no se preocupen les comento que también este es mi regreso a Warzone estaba esperando que llegara el anti-cheat estaba esperando que llegara el nuevo mapa la verdad es que sí lo extrañaba pero a la vez también yo sentía que ya era necesario que me tomara ese descanso porque ya estaba yo hablando como que muy tóxica o sea, estaba no tóxica pero estaba criticando mucho al juego y también cuando empiezas a hacer eso como que no está padre siento yo entonces, bueno por eso les digo, amigos la verdad me da mucho gusto que ya haya llegado todo lo nuevo y aquí no sé cuál es la mejor ruta fíjense no sé si es mi perspectiva al menos de primeras impresiones no sé si esto va a terminar siendo así pero encuentro un tanto complicado manejar o sea, siento que hay muchas zonas como con altibajos y así no sé qué tan fácil o difícil voy a hacer manejar y ahí estamos viendo ya el conteo, amigos estamos viendo el conteo probablemente ya no alcancemos a llegar a la zona de Minas pero aprovecho también para decirles que me sigan en Twitch twitch.tv diagonal guay susara ahí estaré haciendo transmisiones de momento dos a tres veces por semana para que me sigan por allá pero los invito para que no se lo pierdan para que también puedan jugar conmigo y de igual forma si les gustó este video dejen su me gusta que lo compartan porque eso me ayuda muchísimo y bueno, aunque sea un poquitín pero si estamos viendo aquí la zona de Minas que así de rápido me da un poquito la impresión a South Mine que era lo que veníamos jugando en Warzone perdón, en Verdansk y bueno, amigos hasta aquí dejamos este video para que nos déjen ¡Gracias!